muy buenas tardes y bienvenidos al curso de comunicación y lenguaje hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la dicción pero también cuáles son sus vicios vamos a iniciar con nuestra frase de la semana la frase de la semana dice nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento esto lo dijo eleanor roswell no dejes que nadie te ponga límites en cuanto a tus sueños no dejes que las personas digan quién eres demuestres a las personas quién eres a través de tus acciones y no dejes que ellos te determinen o te hagan sentir más pequeño que ellos tú tienes que poner siempre tus metas por delante y demuéstrales quién eres empecemos por decir qué es la dicción la dicción hay que separar un poquito esas palabras para no caer en uno de los vicios de la pronunciación la dicción consiste en la manera de comunicar que cada individuo puede tener esta manera puede ser tanto escrita como de forma oral cuando se refiere a la comunicación de forma oral hay dos elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que debemos de cuidar uno de ellos es el elemento de la pronunciación muchas veces quizás nos hemos encontrado con alguna situación en la que alguien nos está hablando y no le entendemos muy bien qué es lo que está diciendo y entonces le decimos disculpe me podría repetir esto sucede muchas veces porque la pronunciación no es la correcta y la pronunciación cuando no es correcta causa confusión luego también otro de los elementos cuando la comunicación es de forma oral es la articulación la articulación consiste en pronunciar bien cada letra que forma cada palabra eso quiere decir que el movimiento de la boca debe de ser lo suficientemente claro para la pronunciación esto quiere decir también que pronunciación y articulación son dos elementos de comunicación que van unidos para tener una buena pronunciación debemos de procurar tener también una buena articulación como podemos darnos cuenta si alguien tiene una buena articulación cuando se le pueden leer los labios como se dice comúnmente sabemos qué es lo que está diciendo aunque no lo estemos escuchando porque su articulación y su pronunciación es suficientemente buena como para que nosotros podamos deducir qué es lo que está diciendo sin escuchar cuando la comunicación se da de forma escrita hay dos elementos que muchas veces se descuidan pero que son parte de la adicción uno de ellos es la claridad la claridad consiste en poder expresar nuestras ideas de forma escrita pero también de forma ordenada eso quiere decir que tenemos que expresar cuál es el sujeto cuál es el verbo sus complementos todo ello para que la idea que queremos transmitir llegue hacia nuestro interlocutor sin ningún problema otro de los elementos muy descuidado últimamente sobre todo cuando nos comunicamos por redes sociales es la acentuación la mayoría cuando escribe pierde la noción de lo que está diciendo de lo que quiere decir y no se da cuenta de que la acentuación de las palabras es importantísima para evitar confusión en los mensajes estos cuatro elementos forman parte de la adicción comunicación escrita comunicación oral ahora veamos cuáles son los vicios de la adicción y vamos a decir primero qué es un vicio en cuanto a adicción un vicio es un defecto en la adicción en cualquiera de los cuatro elementos que hemos visto anteriormente es decir cuando se tiene un defecto en la articulación cuando la pronunciación no es buena cuando las ideas no se transmiten de forma clara no se entiende lo que se quiere decir o cuando la acentuación tampoco es la correcta estos son los defectos que se pueden dar en la adicción ahora cuál es la consecuencia de esos defectos es que causan confusión confusión en qué o confusión en donde causarán confusión en el interlocutor que no va a entender el mensaje como nosotros lo queremos transmitir y es ahí donde se pierde la información o donde se generan conflictos cuántos problemas no se han generado por problemas de comunicación y los problemas se generan en el fondo porque no es claro el mensaje y ese mensaje puede no ser claro porque se están cometiendo errores hay defectos en la adicción estos defectos pueden ser ortográficos ya sea que no se escriba la palabra de forma correcta cambiamos letras de orden puede ser también gramática que no pongamos un sujeto que no especificamos de quién estamos hablando que el verbo no esté conjugado correctamente o que nos haga falta expresar algún objeto directo para la acción o un objeto indirecto o un complemento circunstancial que nos ayude a entender un poquito mejor cómo suceden las cosas también puede ser fonético quiere decir que nuestra pronunciación no es buena o semántico cuando utilizamos palabras que tienen varios significados pero no sabemos contextualizar esa palabra y puede generar una gran confusión en nuestro mensaje y sobre todo para nuestro interlocutor qué sucede cuando hay estos defectos en la comunicación altera en el sentido del mensaje puede ser que el mensaje no llegue claro y cuando no llega claro se entiende mal se generan los malentendidos y luego pues también se vienen otros problemas que podríamos evitar si cuidamos bien de nuestra adicción ahora veamos cuáles son estos vicios de la adicción los más comunes se han clasificado en seis dependiendo de sus características vamos a empezar con los vulgarismos los vulgarismos son palabras son expresiones que utilizamos popularmente sobre todo cuando se hace un uso del lenguaje a nivel coloquial hemos estudiado ya cuáles son las comunidades del habla y los niveles del lenguaje cuando se hace uso del nivel coloquial muchas veces utilizamos vulgarismos palabras que se han hecho comunes populares porque se escuchan en redes sociales porque se ven en televisión en películas programas en muchos otros ambientes uno de los más comunes que se ha visto ahora últimamente es este el de la automovición un término un vulgarismo que tiene un error obviamente gramatical semántico no es correcto se entiende porque es parte de nuestra comunicación y esto se clasifica dentro de los vulgarismos agarre y me fui y que agarre y que me fui bien rápido para la fiesta y que agarre y que me fui de inmediatamente esa expresión gramaticalmente no está bien construida sin embargo a nivel coloquial de lenguaje lo hemos tomado como algo bastante común o que podemos escuchar en muchas personas que arranca y que me dice recordemos ese memorable vídeo de internet que arranco y que le digo que arranca y que me dice expresiones que utilizamos que no están formuladas correctamente pero que se hacen comunes de alguna forma esta también es muy común y es el haiga ojalá que no haiga nada que hacer ojalá que todavía haiga pan ojalá que haiga mucha lluvia expresión muy común pero incorrecta la forma correcta es haya los verbos en segunda persona les agregamos una s al final que no va dijiste vistes viniste escribiste ya lo vistes le agregamos esa s al final que no va un vicio de la adicción la falta que se comete en pronunciación y que se ha vuelto común sin embargo no es correcta es un vicio por lo tanto no es bueno no es correcto las muletillas estas son palabras que solemos repetir una y otra vez de forma inconsciente cuando nos toca expresarnos de forma oral suele suceder también en forma escrita pero se nota en forma oral ahí sí es bastante notorio cuando alguien está repitiendo una palabra una y otra vez y de alguna manera demuestra nerviosismo o inseguridad no en todos los casos no es una regla general que se cumpla es como un criterio que se ha dado para este tipo de vicio en la adicción pero no es una regla general muchas veces cuando nos toca hacer una exposición estamos y entonces y dijo y entonces y así y esas son las muletillas o conocimos ajá 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 también es una muletilla cuando nuestro discurso estamos repitiendo una y otra vez esa palabra cuando buscamos cierta confirmación de nuestro interlocutor y estamos transmitiendo un mensaje utilizamos el verdad verdad al final de cada frase o entonces antes de empezar o así que estas son muletillas que debemos de evitar los barbarismos son expresiones que muchas veces se toman de un lenguaje ajeno al nuestro que no se termina de aceptar como un extranjerismo sino que queda como una palabra común popular a nivel del lenguaje coloquial pero que no es parte del lenguaje correcto los cafeses esos perritos cafeses que van ahí no es correcto lo correcto es café no tiene plural el doctor vamos con el doctor a ver qué dice el doctor o la víctima se está haciendo la víctima pero el extrex estos son también barbarismos aquí podría haber una confusión y se podrían clasificar entre vulgarismos y barbarismos tienen mucho en parecido la verdad luego la cacofonía que es la repetición de una sílaba en una misma oración eso hace que no suene muy bonito que algo cacofónico es algo que no suena bien este vicio es de pronunciación y es más referido a la fonética tenemos algunos ejemplos y me podrían decir entonces los trabalenguas podrían ser una cacofonía si podrían ser la diferencia es que un trabalenguas está escrito así de forma intencional la cacofonía no se da de forma intencional barbosa el barbero es un artista en la barbería cuál es la sílaba que se repite la sílaba con b va 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 barbosa el barbero es un artista en la barbería no suena bonito no suena bien no suena estético cata canta canta en catacumbas cata canta en catacumbas cuál es la sílaba que se repite cata canta en catacumbas no suena bonito es extraño el color del rotor es extraño el color del rotor cuál es la sílaba que se repite or y or los últimos dos vicios en la dicción la monotonía también conocido como redundancia es cuando decimos lo mismo con diferentes palabras algo que sucede mucho en nuestra comunicación ahora es el ok está bien ok en inglés significa está bien y luego confirmamos todavía en español está bien como una doble confirmación eso es una monotonía eso es una redundancia tenemos algunos ejemplos ahora en pantalla yo mismo lo vi con mis propios ojos porque es una redundancia porque la acción de ver no se realiza sino con los ojos y además cuando el sujeto es yo tengo que ver con mis ojos no puedo ver con los ojos de nadie más por lo tanto esto es una monotonía el día de hoy esto es muy común y tal vez incluso lo hemos cometido muchos profesores el día de hoy hoy es un día no hace falta decir el día de hoy tampoco el día de mañana no hoy mañana ayer pasado mañana no el día de ayer el día de mañana eso está mal no es correcto un lapso de tiempo también está mal porque porque el lapso ya implica una cantidad de tiempo por lo tanto si yo digo lapso de tiempo estoy haciendo una redundancia estoy cayendo en un vicio de la adicción que se llama monotonía vuelvo a reiterar esto también está mal dicho porque volver a reiterar reiterar es volver a decir algo eso ya se expresa con ese mismo verbo no hace falta poner otra vez el verbo volver vuelvo a reiterar eso está mal dicho subir arriba entrar adentro salir afuera bajar abajo son redundancias del verbo en sí ya expresa la idea y luego la anfibología esta consiste en la ambigüedad quiere decir que el mensaje no está claro no se entiende exactamente lo que se quiere decir ya sea en forma oral o forma escrita recordemos tenemos dos ejemplos mi padre fue al pueblo de jose en su coche ahora cuál es aquí la anfibología cuál es la ambigüedad qué es lo que no queda claro de quién es el coche mi padre fue al pueblo de jose en su coche de quién es el coche a quien le pertenece ese auto es el de mi padre o es el de jose no se entiende el cerdo del niño el niño tiene un cerdo y estoy hablando de ese animal que le pertenece al niño o estoy insultando al niño cómo podemos diferenciar eso esto es una anfibología el mensaje no está claro no se entiende exactamente lo que se quiere decir hasta acá con los vicios de la adicción que tengan una excelente tarde